Por supuesto, siempre comenzamos el programa de acuerdo a nuestras propias convicciones haciendo alguna pequeña editorial para que la gente desde luego pueda reflexionar sobre los temas que vamos a tocar durante el programa y mismo lo que vamos a decir ahora. Va a servir como base, como todo edificio hay que construirle cimientos y como base va a ser el comienzo de esto que nosotros llamamos café, finanzas y reflexiones. Digamos que hace 109 años nacía el cronista comercial, el diario de economía y finanzas, por hoy que es pionero y también está al tope de las calificaciones en cuanto a la calidad de su información y a la calidad de sus editoriales y de cada uno de los artículos que lo publican. Cada uno de ellos indica el cuidadoso trabajo que se hace profesional sobre cada tema tratado. Y quizás sea este nuestro mejor homenaje, destacar la labor que hace el periódico del cronista comercial donde, digamos, trata temas que nosotros mismos después tocamos acá en este programa. El director periodístico Hernán Angoñi hoy en su editorial, hace una pequeña editorial, hace lo que él llama un zoom editorial y hace esto sobre los 109 años. Recordemos que en los 109 años que tiene el cronista comercial, también en la Argentina pasaron muchas cosas que en los temas estos el mismo diario los reflejó. Y vamos a decir que un primero de noviembre del 1993 se consolidaba después lo que era la Unión Europea que iba a empezar en funcionamiento con una moneda única un primero de enero del 2002. Este es uno de los temas que trató en 1993 el diario cronista comercial. Por supuesto, a lo largo de 109 años tocó muchísimos temas, muchísimos temas, muchos de la economía, muchos de la política argentina. Y ya ahora que estamos en noviembre, muy cerca de fin de año, prácticamente terminando el mismo, es bueno hacer algún raconto de algunos hechos históricos que pegaron directamente en la historia argentina. Y bueno, ahí por 1909 se comenzaba uno de los temas más áridos que iban a transformar luego la Argentina, que era el tratado, digamos, de la ley del voto universal. En este caso solamente para los varones, recordemos que a partir de 1949 fue que se introdujo el voto de las mujeres como universal en la Argentina. Vieron pasar hechos sangrientos también en la Argentina por el cronista comercial, esas revoluciones como la del 30, la caída de la bolsa de 1929, fueron reflejadas en estas páginas. El cambio de la historia a partir de 1946 con el triunfo de Perón en las elecciones, también lo reflejaron las páginas del cronista comercial y fueron mostrándoles cuál era el camino. Sin duda que los hechos, digamos, que más impactaron fueron ellos de las inflaciones y de las hiperinflaciones y de las deflaciones que ocurrieron en la Argentina. Y ya que estamos en un momento histórico, en los momentos históricos del cronista, podemos destacar algunas de las inflaciones que atacaron la Argentina y tenemos como hiper la de 1975, la de 89. Pero la Argentina hace 50 años que vive en inflación y esto también se fue reflejando día a día y el deterioro de la calidad de vida de los argentinos. En consecuencia hubo una deflación en la forma de vivir de los argentinos. Por otro lado, digamos, que tomando algunos hechos que mostraban cómo era la que vivía la carga hacia Argentina, hoy el doctor Malano y ahora el doctor Rapena seguramente me va a aumentar el conocimiento sobre esto, me decía, dice, fíjate vos esto, dice, en 1959 los negocios del barrio norte, de lo que es Recoleta, lo que es Belgrano, vivían muchos negocios de lo que era alquilar cámaras frigoríficas para que las señoras guardaran sus pieles. Eso se termina en el fin de la década del 60 y muestra claramente el comienzo de la desaparición de la clase media argentina. Un hecho, digamos, puntual, parece una anécdota de chismosas de barrio, pero que sin duda era el índice de lo que empezaba a pasar en la Argentina. También empieza a desaparecer en esa época el tema de la consulta personal con el médico, empiezan a aparecer las consultas colectivas, un mayor uso, digamos, de lo que iban a hacer luego las prepagas, y eso hoy está repercutiendo, ¿no? Uno de los anuncios que hay es el aumento de las prepagas del 6% a partir de diciembre. Por otro lado, el gobierno tratando de hacer un esfuerzo, presenta una reforma impositiva y previsional más acorde al siglo XXI, lejos de lo que nosotros decimos, pero se acerca en un 10-15% así a lo que nosotros decimos. Dujone ayer hizo una clara exposición de lo cual va a ser esta, y luego lo vamos a seguir viendo. Destaco una cosa importante, ¿no? El tema de los ingresos brutos como un impuesto extorsivo, casi confiscatorio. Por otro lado, van a agravar la renta financiera, y eso vamos a ver qué pasa, no sé si eso va a acercar inversiones o las va a alejar las inversiones. Por otro lado, toma la venta de inmuebles como si fuera una renta financiera, porque la segunda casa que uno venda, que es posible que alguien tenga dos departamentos, si venda uno, ese segundo departamento paga el 15% sobre la utilidad entre el precio de venta y de costo. Lo que no he leído, porque no hay tiempo de leer entre ayer y hoy todo, es si el costo se va a ajustar por inflación o no, a efecto dejarlo parejito, digamos. Por supuesto, lo que estamos diciendo a nosotros tiene mucho de anécdota, mucho de historia, y mucho de las cosas en las cuales vamos a vivir los próximos 20 años. A pesar de los gobiernos, el mundo va a evolucionar. Y ese mundo que va a evolucionar, deberá tener en cuenta, muy en cuenta, lo que pasa con la seguridad. El hecho que pasó ayer en Nueva York, o en New York, si usted quiere pronunciarlo en inglés, es exactamente lo que pasa al mundo. Es un mundo impensado, donde a lo mejor los atentados y los vaivenes económicos, por supuesto, cambian nuestra vida.